No, hubo un pequeño error. Nosotros somos los padres de Manuel Darío. No, lo que pasa es que está oscuro. Josecito me decía, cuando era chiquito, pobre, me decía, bueno, para mí siempre va a ser Josecito, ¿eh? No Manuel Darío, como le dicen ahora. Me decía, mamá, me encanta tocar la guitarra. ¡Ay! Se pasaba el día practicando. Ay, cuando sea grande quiero ser cantautor. ¡Ay! Ay, cuando sea grande quiero ser cantautor. Ay, cuando sea grande quiero ser cantautor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yo. Rumba. Llego. Con Zandunga. Oye Boricua. Oye. No te me duermas. El voltaje. Es lo que hay marunga. Marunga. Yo. Es lo que hay marunga. Yo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.